Música Bien, para tratar de poner un poco en orden las ideas, aquí llega la gasolina y no es que la gasolina se lleva, se almacena y se vende, sino que aquí entra un proceso de un tipo de venta a un tipo de valor por ciertas bombas, otro tipo de valor para otras bombas, luego la que cambia dependiendo del vehículo que se trate. Es decir, es algo muy complejo, pero que siempre permite que haya corrupción, facilita el mecanismo turbio y además, vital, el papel del gobierno es fundamental en manipular al ciudadano. De hecho, uno puede ver en la red cuánto cuesta el valor de la gasolina en Irán y cuánto va a costar en Venezuela. Entonces, la pregunta, Luis, que uno se hace es, ¿esto a la larga es un beneficio para la colectividad o es una alcabala más que complica la vida del ciudadano en Venezuela? Sí, quizás valdría la pena también aclarar la profundidad de esta desgracia, porque Venezuela desde hace tiempo, desde hace mucho tiempo, tiene unas cuantas refinerías de gran capacidad. Amoay, Cardón, El Palito, Puerto La Cruz y Bajo Grande. Esas son las refinerías de Venezuela. Y que Venezuela tenga esa plantilla de refinación y que no haya absolutamente ninguna de las refinerías que esté en capacidad de producir gasolina, es una tragedia nacional. Y ¿quién termina pagando esto? Bueno, por supuesto que el pueblo, pero al mismo tiempo la patria misma, porque hay que estar acudiendo a, inclusive, a países que no son ni siquiera de este hemisferio para traer gasolina y comprar esa gasolina para vendérsela al pueblo. De tal manera que lo que tú dices es absolutamente cierto. Esto proclive quizás a fraude, a vagabondería, a todo lo demás porque no hay un criterio formal que vaya a ser acatado por este gobierno porque al fin y al cabo con esto tienen, una vez más tienen al pueblo atendiendo la gasolina y no pensando en cómo liberarnos de este régimen a lo largo del tiempo. Y hay otra cosa que estamos observando. Cada día hay más como una cultura que empezó con los llamados bodegones. O sea, que hay un grupo social determinado que tiene acceso a dólares y entonces mantiene una economía artificial en el seno del país porque hace negocios en dólares, porque está dentro del mercado de cambio en combinación con el gobierno. Pero lo cierto es que hay una sociedad que se va a manejar en dólares. definitivamente esa va a tener gasolina, va a tener comida, va a tener lo que quiera y el resto de la colectividad tendrá que matarse por un litro de gasolina. Ah, sí. Entonces, algo que nunca había existido en Venezuela. Ahora tenemos una nueva clase, dos clases en Venezuela, los que tienen dólares y los que no tienen dólares. Exactamente. Y todos los beneficios los van a tener los que tienen dólares. Y yo me atrevo a pronosticar que va a haber mucha confusión por parte de los consumidores, sobre todo la gente que va con la esperanza de tener gasolina barata y que lo ayuden y todo lo demás. Pero con las complejidades que tiene esta propuesta, va a haber más bien lo que dices tú, va a haber el predominio de los que tienen el negocio y sobre todo estas 200 estaciones de servicio que no sé quién las va a tener, pero que van a ser las únicas autorizadas para traer gasolina del exterior. ¿Qué otro país, además de Irán, que no pueda... O sea, porque Irán no le importa porque las sanciones de los norteamericanos por las relaciones que tienen, o mejor dicho, no tienen relaciones. ¿Qué otros países se pueden exponer a recibir sanciones de parte de los Estados Unidos? O sea, porque lo que nos está indicando esto es que esto nos entrega, nos pone a depender de Irán. Exactamente, en el caso venezolano, pues, naturalmente. Ahora, con esta venida de los barcos, hubo muchas controversias acerca de cómo se podía hacer esto, que si esto tenía una significación importante en contra de las actividades y los proyectos del presidente Trump. No, pero yo creo que la manera como esto se resolvió, la venida de los barcos, es una indicación de que se abrió la puerta a atender el, vamos a decir, el reclamo y la tristeza de los venezolanos que no tenían gasolina para que pudieran, en realidad, pues, disponer del combustible y las colas eran gigantescas, de kilómetros, ¿no?, para poner gasolina. Pero al mismo tiempo, a los otros dos barcos que mandaron y los despacharon, los Estados Unidos que estuvieron todo el tiempo en control de lo que estaba pasando con cada uno de los barcos, lo que hicieron fue que planificaron que dos de los barcos se tenían que ir porque tenían una bandera que no era apropiada y los mismos iraníes que venían con una bandera del Iberia fueron obligados a cambiar a la bandera de Irán. O sea que los Estados Unidos estuvieron muy atentos a lo que estaba pasando allí y yo creo que, en definitiva, el presidente Trump, muy consciente de lo que estaba pasando, pero al mismo tiempo que muy ocupado con otras cosas bastante complicadas aquí en su territorio y de ahí que se hizo, más o menos, vamos a decir, el empeño en la obra de caridad, que era dejar pasar a los tanqueros, pero también al mismo tiempo dando el mensaje que eso lo podían hacer bajo el paraguas que los Estados Unidos les estaba ofreciendo. No hay perspectiva de que mejore el mercado petrolero venezolano, la explotación petrolera, ¿no? Sí, bueno, el mercado petrolero sí, se está recuperando, hoy en día ya los precios van por 40 dólares, creo que hemos hablado un poco de eso en otras entrevistas, en donde, sí, o sea que la cosa va bien a nivel del mundo porque el 82% de la energía del mundo es de combustible fósil y ahí está la gasolina que es el más importante de todos, perdón, el petróleo, quiero decir, precisamente por los derivados y todo lo demás. Pero en Venezuela la esperanza es muy remota porque mientras estén las cosas como están en Venezuela, es muy difícil que el país pueda rescatar su economía. De todas maneras, yo creo que sí hay posibilidades de un rescate de la industria petrolera venezolana porque el país tiene una cosa que es muy codiciada que son las reservas petroleras. Las reservas petroleras... Pero tienes que salir de quienes gobiernan. Exactamente, ¿no? Una de las cosas es que PDVSA, que es una empresa integrada con todas las de la ley, con ramificaciones en el mundo entero, refinerías internacionales, operaciones internacionales. Y ahora la están convirtiendo en un ente de distribución de gasolina y no de producción. Y además de gasolina importada. Y además de gasolina importada, exactamente. Entonces, las cosas en el mundo de la energía se están recuperando y yo creo que se van a ir rescatando y probablemente de aquí a antes del fin de año las cosas estarán mucho mejor. Pero definitivamente Venezuela no va a estar mejor porque va a seguir bajo esta condición, este yugo y esta tiranía que básicamente dices aquí está esto que te lo preparamos para que tengas comida, para que tengas esto, para que tengas gasolina. Pero la gente en el fondo tiene un nivel de vida bueno, miserable. Cada día peor. Sí. Bueno, muchísimas gracias Luis Yusti. Volveremos a hablar de acuerdo a los vaivenes de la industria del petróleo y del comercio de la gasolina. Gracias Luis Yusti. Gracias, Reopoldo. Me voy antes del corte con una noticia de AFP que señala que en Bolivia ya el ente electoral fija elecciones para el mes de... para el 6 de septiembre. De manera que Bolivia elecciones el 6 de septiembre. Hacemos una breve pausa y seguimos con ustedes. ¡Gracias!